¡Suscríbete! Se ha encontrado con que le han desvalijado la casa y le han entrado a robar Sí, le han entrado a robar Podemos decir que es un robo En este caso no es un robo como el que le basa las azucar morenos Sino que es un robo que ya está testado Que es verdadero Y que además le faltan pues un ordenador Le faltan varias joyas de su colección de joyas Le faltan dos tablets E incluso le llamó la atención de que le habían robado hasta unos champús Que le habían dado una marca conocida para probar Y así que nada, Anabel Pantoja hoy estaba en Sálvame Muy seria, con el rostro muy serio Estaba muy disgustada por el tema de su tía Pero también estaba muy disgustada por su robo Así que ha mandado un recadito a los cacos Como ya le ha dicho, en este caso serían los ladrones He hecho que ojalá que los pillasen Y que se gastasen todo en medicamentos Porque está muy enfadada con ellos La verdad que no está bien robar Y la verdad que no está bien entrar a las casas ajenas Y mucho menos pues para robar esto Pues por ordenadores o tablets Así que nosotros de Sony Channel Pues lamentamos mucho lo que le ha pasado A Anabel Pantoja Le damos un poquito de ánimo Porque esta chica ya os digo Que lleva un par de días Que no gana para disgustos Después de lo de ayer de su tía Pues cuando llegó a casa Le ocurrió este problema Y así que nada Anabel Te damos ánimos Y que pronto puedes recuperar tus cosas Y nada Como siempre ya sabes Que en Sony Channel Te deseamos que tengas una feliz noche Y te damos muchas gracias Por seguir con nosotros Sony Channel Tu diario rosa Tu diario rosa ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video